...volvemos al Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara... ...nuestras amigas bomberas continúan limpiando el monte... ...pero hoy reciben visita doble... ...de Toño y Gema... ...su amiga ganadera de la hípica de Vierge... ...¿qué plan llevarán?... ...bueno, pues ya nos vienen a recibir... ...ahora prepararemos y les daremos el pienso... ...pero me parece que nos deben faltar animales... ...sí, yo creo que no están todas... ...no están todas aquí, no... ...en total tendría que haber 250... ...y yo creo que aquí faltan... ...la mitad... ...sí, casi, sí... ...pues nos vamos a acercar hasta aquella loma... ...y desde ahí ya veremos si están para abajo... ...estamos aquí en el Cortafuegos... ...y nos vamos a acercar unos metros para abajo... ...a ver si las sabemos ver... ...porque la finca tiene 100 hectáreas... ...pero vamos, normalmente no creo que se hayan separado mucho... ...deben estar por aquí cerca... ...esperemos, ¿no?... ...si no, no las podremos reagrupar ahora... ...de camino a buscar al resto del rebaño... ...nos presentas a tu acompañante... ...sí, ella es... ...es Yenma... ...es de aquí de Vierge... ...tiene caballos, también es ganadera... ...y nos ayuda en el proyecto este... ...de las sorderas bomberas... ...a ver, en principio... ...soy la que más libre tengo... ...que no es verdad... ...pero sí que es verdad que yo puedo organizarme más... ...los horarios... ...porque tengo animales en casa... ...y aparte llevo el bar del pueblo... ...lo que pasa que el subir aquí... ...no es que digas, bueno, voy cinco minutos... ...no, porque es que... ...sabes que vas a subir a dar de comer... ...o a verlas... ...pero no sabes lo que te vas a encontrar... ...es generalmente rápido... ...pero si no es rápido... ...pues te tienes que quedar... ...es que no hay más... ...y aquí nos encontramos un collar... ...que nos han perdido alguno... ...estos collares se los ponemos... ...están numerados... ...y las corderas les hacemos un seguimiento del peso... ...para saber el peso que ganan... ...estando aquí todo el verano... ...míralas, están ahí abajo... ...al lado del otro corral... ...sí, ahí las tenemos... ...entonces ahora las llamaremos... ...y nos subirán, esperemos... ...mira que tranquilas están ahí... ...estas habrán estado por la noche comiendo... ...con la fresca... ...y ahora ya a dormir... ...nos van a hacer bajar, ¿eh?... ...no quieren salir de ahí... ...pues nada, nos acercamos abajo... ...estos son los corrales que había antes por el monte... ...que era donde dejaban las ovejas... ...encerradas por la noche... ...toma... ...venga pequeñas... ...ahora sí... ...y han localizado a las compañeras... ...y ahora suben ya rápidas, rápidas... ...normalmente cuando se separan es como ahora, ¿no?... ...se separan un grupo ya grande de ovejas... ...una sola o dos normalmente no se separan... ...de no ser porque tengan alguna enfermedad... ...o tengan algún problema... ...normalmente las ovejas siempre tienden a agruparse... ...ir en grupos un poco grandes... ...bueno, ya las subiremos... ...y les daremos de comer de una manera curiosa que les damos... ...para no darlo... ...no tener que traer aquí comederas... ...les damos de comer de otra manera... ...pero ya veis que estas no paran, ¿eh?... ...de comer... ...aunque saben que les vamos a dar ahora un poco de pienso... ...ellas siguen aquí... ...dale que te pego... ...a ver si nos quieren ir subiendo... ...sweet child of my way...